Y televidentes, aquí nos llega a la final de otra edición de Glamour, el programa de Farrandola, Moda y Belleza. Nosotros estamos a cargar en el ambiente de carnaval, pues pasamos a la tour y caminamos con nosotros en la época de Tepna, vamos a ver el dress, el cabello, y vamos a ver el dress, y tengo que mostrarles con mi amiga aquí de la ave, vestiendo carrellas. Carrellas tienen todo tipo de epaña en la colonia, vivo con la moda, ahora que es aquí mes, voy a mirar un jump short, esta cinta, dos y cómodo, más, más, dos y mes, que voy a ir a ser también, por ejemplo, el weekend aquí, y naturalmente, carrellas tienen que ver, que hay una colección nueva, nueva también, para tumbar, ahora que voy a pasar allá en la carrellas, y voy a registrar el camino con las bananas, y ahora que voy a ganar carrellas, con una colección nueva, nueva, para el weekend aquí, de ser también, y también otro semana, el festival de Tepna, ahora que se nos va a hacer asesor, de manera, mira, una cadena bonita, con mucha luz aquí, y allá voy a ganar mucho más, voy a ganar carrellas, y voy a asesor, para las carrellas, voy a ver también, voy a hablar de Adelaida, Adelaida tiene técnica, de nuevo, para lo que trata, wave, todo tipo de técnica, de wave, Adelaida, se apresist, con, y aconsejamos también, que cada tipo de cabello, tiene otro trato, porque Adelaida, va a tener un buen man, para abo, luz y un cabello tremendo, y carnaval aquí también, y, echar arriba el bolo, lo que tiene que hacer, con luz, para el maquillaje, perfecto, la luz que voy a usar también, que guarda, que el curso, de maquillaje, también comienza, después, de carnaval, en fin de febrero, voy a estar, voy a ir, el curso, de nuevo, en la temporada, aquí, con un poco de carnaval, con un poco de cosas, pero, el curso, no, también comienza, back, fin de febrero, pero, voy a inscribir, for the award, llaman a 528, 37, 52, voy a inscribir, tanto gente grande, como Tinder, voy a inscribir, para, para usar, turba, y maquillaje, y lesa, ni maquillaje, ahora, como también tengo, voy a ir, pida, camina, no, mi, esta, derecha, y cara, neachi, neachi, así, aquí, pues, nos ha presentado, otro edición, de glamour, y nuestra mancera, de un sauce, de tumba, vamos con él, y nuestra mancera, Má la traza y conmigo misa goza de belleza de corzón algo único arriba mundo como imensa creia las amigas bravos de aquí que está guante, guante, guante brindemos bravos vidros de valor guante, venca a la bó 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!